Voces en Contacto presenta la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Les damos la bienvenida a esta entrevista de Voces en Contacto de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de las emisoras comunitarias asociadas a ARPAS y también a quienes nos escuchan en línea en arpas.org.sd. Hoy en esta entrevista vamos a conversar sobre el análisis que hacen las organizaciones sociales sobre las propuestas de reformas a la Constitución de la República que han sido presentadas al gobierno. Y para esto damos la más cordial bienvenida a Carla Guevara del colectivo Alejandría. y también a Johanna Ramírez del Servicio Social Fasionista que son dos de las organizaciones que han sentado costura en torno a este tema. ¿Cómo está Carla? Bienvenida. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. ¿Cómo está Johanna? También le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muy bien, muchas gracias también por la invitación y por retomar un tema tan importante en este momento. Bien, como decíamos, se ha presentado ya la propuesta de reformas a la Constitución de la República. El 15 de septiembre, en un acto privado, el vicepresidente Félix Ulloa la entregó al presidente de la República, Nayib Bukele. Son 215 artículos los que se plantea cambiar a partir del trabajo que hizo el equipo ad hoc que lideró Félix Ulloa. Las organizaciones ya han sentado postura, como decíamos, el colectivo Alejandría y el servicio social pasionista, son dos de las que han sido parte de este análisis. Para empezar, quisiera conocer qué valoración hacen sobre el proceso de construcción de la propuesta. Hubo una serie de consultas con diferentes sectores y entre ellos también hubo participación de algunas organizaciones. ¿Cómo valoran ustedes ese proceso de construcción de la propuesta de reformas? ¿Joanna? Sí, consideramos desde las organizaciones y el análisis que hemos venido realizando desde hace algún tiempo, cuando se anunció incluso la construcción de esta propuesta, que era importante contar con la participación de distintos sectores. Pero primero hay que analizar que el Estado salvadoreño o la situación actual del país requiere el restablecimiento del Estado de Derecho de la Democracia, a partir de todas las iniciativas y acciones implementadas por el presidente Nayib Bukele. La primera del 9 de febrero, la segunda en el cual se da un golpe efectivamente a la democracia, a la separación de poderes con el nombramiento de nuevos abogados que están en el ejercicio de sus funciones como magistrados en la Corte Suprema de Justicia y también el nombramiento del fiscal actual. Sin duda, esto ha marcado un antes y un después acerca de la situación del país y ha implicado retrocesos significativos en la democracia y en el Estado de Derecho. Y antes de encontrarnos en un momento de hacer una propuesta de reformas o de cambiar la Constitución, deberíamos de tener el restablecimiento de esta del Estado de Derecho. Por lo tanto, quizás actualmente no nos encontramos en un momento que sea el más oportuno o el idóneo para hablar acerca de una propuesta de reformas y sobre todo una propuesta de reformas que viene más desde el gobierno ejecutivo, en donde también debe de haber un análisis más amplio de los sectores, ya lo hemos dicho, como organizaciones que se deben de retomar algunos temas y la deuda estérica que existe con las poblaciones, por ejemplo, en el caso de las mujeres, en el caso de la aprobación de una ley de identidad. Hemos visto también como la Asamblea Legislativa, que es en su mayoría un partido de nuevas ideas y sus aliados, han controlado la Asamblea Legislativa y han puesto también, o han archivado una diversa cantidad de marcos normativos o de propuestas, de marcos normativos realizados desde las organizaciones de la sociedad civil y en donde han, estas iniciativas han sido propuestas con distintos sectores y con procesos de consulta. Entonces, antes de llegar a un proceso efectivo de reformas a la Constitución, deberíamos de tener un Estado garante y protector de los derechos de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, pero también el ejercicio pleno de que toda la ciudadanía pueda participar en estos procesos, sobre todo porque hay una amplia experiencia de las organizaciones, pero el trabajo debe ser visto desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género y desde la perspectiva de las poblaciones que han sido históricamente olvidadas y abandonadas por los distintos gobiernos. Y en el proceso de formación, por esto que usted señalaba, ¿a quién le toca entonces o le tocaría promover estas propuestas de reformas o estos cambios a la Constitución? Bueno, si usted contestó, realmente le tocaría a la misma Asamblea Legislativa a través de un proceso constituyente, o sea, a través de una Asamblea Constituyente donde permita la participación de todos los sectores incluida la sociedad civil. Es decir, estas reformas no pueden venir porque prácticamente estamos hablando de 251 artículos de reformas, o sea, estamos hablando de una nueva Constitución de la República. Si bien es cierto, no tenemos, o sea, no podemos decir que la Constitución del año 83 era la Constitución más perfecta, ¿verdad? Porque era una Constitución donde se daban demasiados contextos, estábamos en una situación de una guerra civil en ese momento, ¿verdad? Y fue una Constitución prácticamente violatoria de derechos humanos que no ponía a la persona humana antes, ¿verdad? De cualquier otra situación. Más, sin embargo, como ya lo decía Joana, no puede venir estas reformas desde la Presidencia de la República. Es decir, debe de ser un trabajo articulado desde la Asamblea Legislativa y no como un partido único que actualmente está gobernado por nuevas ideas. Es por eso que se resulta tan necesaria la participación, como ya lo decía, una Asamblea Constituyente donde venga la participación de múltiples sectores, ¿verdad? Que permita la pluralidad para que pueda realizarse una nueva Constitución o una reforma a la Constitución donde se ponga a la persona humana como el fin realmente del Estado. Y del texto que se conoce, digamos, de lo que fue entregado al presidente Bukele que construyó esta comisión o este equipo ad hoc que lideró Félix Ulloa, ¿cuáles consideran ustedes que son los temas de estos cambios que se quieren hacer los que más podrían afectar al país? Bueno, más allá de hablar de las propuestas que ha realizado desde esta comisión, hay que hacer un análisis incluso posterior a la presentación de estas propuestas por parte del presidente de la República, donde nuevamente utiliza el tema de los derechos de las mujeres, la criminalización de las mujeres en casos del aborto específicamente, el matrimonio igualitario, y limita muchos de los elementos y de las luchas históricas de las organizaciones feministas y también de la población LVGTI. Entonces, es importante que estos procesos sean, como ya lo decía Carla, construidos desde los distintos sectores y no solamente que favorezcan a un sector de manera particular y sobre todo que el presidente en ese momento tome la iniciativa de querer cerrar el espacio de diálogo, tal como se hizo en la asamblea legislativa, con el haber archivado todas las propuestas que estaban previamente analizadas y estábamos a la espera de una posible aprobación. Lo que de muchas maneras afecta y de manera progresiva no establece un avance significativo en materia de protección de derechos humanos de las poblaciones que han estado altamente invisibilizadas y que han sido afectadas históricamente por contener marcos normativos que limitan el ejercicio de sus derechos. Nos llama mucho la atención también, y lo hemos hablado dentro de las organizaciones, que las afectaciones que vemos a la constitución, a la propuesta que han realizado desde ese equipo ad hoc, es por ejemplo, la creación de organismos especiales, por ejemplo, los colegios de abogados, también es algo que hemos hecho énfasis y que nos preocupa mucho, sobre todo porque hay una concentración de poderes y una concentración en la toma de decisiones para el ejercicio o propuestas de cargos de segundo grado, por ejemplo, el Fiscal General de la República, magistrados y jueces, y es lo que estamos viendo actualmente con la aprobación de este decreto 144, que ya está en vigencia. Y aunque no, digamos, no, expresamente no, no lo plantean así las propuestas de reformas, pero digamos, se está configurando todo un escenario para poder permitir la reelección presidencial. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Cuál es el riesgo que se corre al tener la puerta abierta para esto? ¿Carla? Es que yo creo que aquí hay que tomarlo en una situación de este gobierno que se ha dedicado prácticamente a agarrar lo que le conviene de la Constitución y lo de lo que no y lo que no le conviene de las leyes, ¿verdad? Hacerlas a un lado. Ya veíamos al vicepresidente Félix Ulloa hablar de que no, que que las reformas constitucionales no contemplaba precisamente la reelección presidencial, pero vemos una sala de lo constitucional de facto, ¿verdad? Abriendo la posibilidad de una reelección presidencial cuando ya había previamente establecida una sentencia de la sala constitucional a la que se le dio el golpe de estado, donde ya había dicho que la reelección presidencial inclusive tenía que esperar dos periodos después de la que se había estado actualmente para poder otra vez ser candidato a una elección presidencial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Prácticamente están tomando las leyes a su conveniencia y eso es lo grave de la situación, o sea, prácticamente estamos en un peligro de la democracia y quién, quién o quiénes se van a oponer a ellos cuando ya tienen todo el control de los tres órganos del estado. Entonces, es muy preocupante cuando hablaban de una no reelección y luego cambian a que sí se pueda permitir una reelección a través de la sala de lo constitucional, es decir, prácticamente, sí, miren, nosotras no lo tratamos, nosotras venimos, nos reunimos con la sociedad civil, hicimos una amplia consulta, o sea, eso es lo que van a demostrar, ah, pero fue la sala de lo constitucional, ¿verdad?, la que dijo que sí podría abrir la puerta a la reelección, y ojo, no sólo a una reelección, a una reelección infinita, es decir, que se puede reelegir cuantas veces él quiera, media vez la voluntad soberana del pueblo lo permita, sí. Entonces, ¿por qué? Porque no habla el hecho de ser presidente, sino que habla la sentencia del hecho de ser candidato a la presidencia de la república, es decir, prácticamente toman diciendo que como es el pueblo el que al final va a decidir si él es presidente o no es presidente, pero la constitución no habla de eso, y lo más preocupante es que la misma constitución en estas son cláusulas pétreas que no permiten ningún tipo de reforma, y sin embargo, ellos la están haciendo, es decir, esto es otra gravedad de las reformas a la constitución, en donde han tocado estas cláusulas que no permitían ningún tipo de reforma, a menos que existiera una nueva constitución de la república, es decir, a través de una asamblea constituyente que permitiera la construcción de una nueva constitución, pero en este caso no estamos hablando de una nueva constitución, sino de reformas constitucionales. ¿Y cuáles consideran ustedes que son entonces los cambios que sí necesita la constitución de la república? Porque ya mencionaba antes Carla, la constitución del 83 se crea en un contexto distinto al que estamos en este momento, entonces, ¿cuáles son esos cambios que sí se necesitan? ¿Joana? Bueno, creemos que, bueno, desde el análisis que realizamos desde las organizaciones, que es muy importante nuevamente establecer y hablar de temas que han estado en discusión y que al final no se ha podido dar una respuesta por parte de los gobiernos anteriores, por parte de la asamblea legislativa, por ejemplo, el reconocimiento al derecho a la identidad, el establecimiento de reformas también que permitan la aprobación del matrimonio igualitario o el reconocimiento de las familias diversas. También, pues, aquellos elementos que han dado dentro de la constitución, por ejemplo, algunas restricciones incluso al derecho a la vida, por ejemplo, o a la aprobación de la voz por las cuatro causales, que ha sido una discusión que efectivamente se ha tenido históricamente y que merece nuevamente tener una discusión amplia y la apertura en esos espacios de diálogo. Creo que más allá de hablar de qué quisiéramos incorporar a la constitución de la república, hablamos del restablecimiento de la institucionalidad democrática, del estado de derecho, que se respete la toma de decisiones y la independencia de los órganos del estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que actualmente hay una concentración de poder por parte del presidente de la república y que no permite también hacer ejercicio pleno de los derechos humanos. Nos encontramos en un momento en el cual podemos estar hablando o nos encontramos en ese momento donde está la delgada línea entre el autoritarismo y el estado de derecho. Entonces, es preocupante que se hable actualmente de un proceso de reformas a la constitución cuando el sistema democrático actual no está funcionando y que está siendo utilizado para responder a los intereses concentrados del presidente de la república. Entonces, antes de hacer un análisis más concreto de los avances o de las posibles reformas que se puedan hacer, que estamos de acuerdo que la constitución requiere algunas reformas y que esas deben de ser vistas desde un punto de vista de derechos humanos, desde un enfoque de género, desde un enfoque inclusivo y que estos procesos sean más incluyentes con todos los sectores. Como ciudadanía, consideramos que sí efectivamente se debe de hablar de reformas constitucionales, pero respetando la participación y la construcción colectiva de todos los sectores que se ven ampliamente afectadas. Actualmente no contamos con verdaderas instituciones que respeten los derechos humanos o que la población pueda hacer el ejercicio o la exigencia del ejercicio pleno de sus derechos humanos. Entonces, sí hay reformas que se deben hacer, pero también parte de análisis que se puedan hacer dentro de la asamblea legislativa con los distintos marcos normativos o propuestas que se habían hecho desde los distintos sectores sociales. Por ejemplo, se hablaba del reconocimiento o la aprobación de una ley que proteja a las personas defensoras de derechos humanos. Es un tema actual y es un tema también que merece nuevamente estar en el análisis y el diálogo en la asamblea legislativa desde la presidencia, también el reconocimiento del respeto de los derechos humanos de toda la población. Entonces, sí es importante tener espacios de diálogo que el ejecutivo y la asamblea legislativa también permita que las organizaciones de derechos humanos podamos establecer y podamos acompañar procesos siempre y cuando se respete la institucionalidad, se respete el estado de derecho y que no se instrumentalice las instancias para fines de carácter político. ¿Y por qué, Carla, este tema debe estar también de interés de la población en general? Ustedes han dicho esta propuesta de reformas también debe venir desde la población, pero vemos que como sucede en otros temas, se queda el debate muy en organizaciones, en las instancias implicadas, pero muy poco en el debate social amplio, porque es importante también que quienes nos escuchan se puedan involucrar en esta discusión. Es que resulta realmente preocupante y esto es lo que prácticamente la mayoría de políticos en este país a lo largo de la historia no han sabido invertir y porque saben que la población al final es una población que pueden de alguna manera manipular, es decir, cuando tú tienes una situación de supervivencia en el país, es decir, tú vives el día a día, tú trabajas el día a día para ganarte tu salario mínimo, apérrimo por cierto, y que de alguna manera te ayuda a sobrevivir en un país, ¿cuál es la preocupación que tú puedas tener hacia la política? Y obvio, ojo, no sea hablando de una, de un partido político, o sea, hablando de la política que nos afecta a todas las personas por igual en El Salvador, es decir, cualquier política pública que se apruebe en este país, cualquier ley, a cualquier normativa, estas de alguna manera reformas a la constitución nos va a afectar a todos y a todas por igual, no solo a las mujeres, no solo a la población LGBTIQ, no solo a niños, niñas, no, nos va a afectar a toda la población por igual, es decir, entonces esta preocupación y los políticos, ¿verdad?, y los funcionarios públicos lo saben, cuando la gente no se preocupa como tal, sino que se preocupa, como ya lo dije, de la economía, y ojo, otra parte muy importante, de la seguridad, de la seguridad pública, es decir, cuando tú te sientes afectado a tu seguridad y a tu economía, tú saltas, tú exiges, pero media vez tú vivas el día a día y no te vengan afectados en estas dos situaciones, los políticos no le generan un desgaste político, es decir, podrán aprobar leyes, podrán aprobar ciertas situaciones, pero no generan un desgaste político inmediato, sino que hasta cuando ya ha generado y pasan estas leyes y que esas leyes terminan afectando a la población en general, es que existe este desgaste político. Pero, ¿qué va a pasar en algún momento en esta situación que estamos viviendo, como ya lo expresaba Joana, cuando vemos una institucionalidad realmente raptada, cuando vemos ya prácticamente que todas las decisiones en este país prácticamente recaen en una sola persona, y en este caso es el presidente de la república, y ya no existe esa independencia de poderes, ese control constitucional, por ejemplo, que el órgano judicial hace al órgano legislativo y el órgano ejecutivo, entonces, ¿qué queda cuando ya hay realmente una situación de tú no puedes reclamar sus derechos y la población en general no reclama sus derechos? Entonces, viene la represión. Ya lo vimos el 15 de septiembre con una marcha multitudinaria, ¿verdad?, con represión, que no hubo represión, pero que ya lo dijo el presidente en algún momento que en la próxima probablemente sí haya represión. Es decir, pueda ser que en algún momento cuando la población en general esté descontenta, ¿verdad?, empiece a salir a la calle a reclamar sus derechos. Entonces, ¿por qué llegar a este punto cuando podemos de alguna manera, desde las organizaciones de sociedad civil, desde yo como un ciudadano o una ciudadana común, exigir a los funcionarios públicos la transparencia y exigir también que no se aprueben leyes sin una consulta ciudadana, ¿verdad?, porque no se ha hecho hasta el día de ahora, en el tiempo que lleva la Asamblea Legislativa, de todas las leyes que ha aprobado, no ha habido una sola consulta ciudadana, excepto con la ley de agua, que están invitando a ciertas organizaciones, pero que aún todavía se genera un poco de duda a las situaciones que están aprobando, porque al final, por ejemplo, con la ley de agua, están dejando, por ejemplo, afuera a las organizaciones de sociedad civil. Entonces, por eso resulta tan importante que como ciudadanos y ciudadanas en este país, nos pronunciemos antes de que haya una situación muchísimo más compleja que tenga que ver con una reoperación ya en las calles. Bien, hemos llegado con esto al final de la entrevista de hoy, pero quiero agradecerles a ambas, a Carla Guevara, del colectivo Alejandría, y a Johanna Ramírez, del Servicio Social Pasionista, por habernos acompañado y compartido este análisis que se está haciendo desde las organizaciones respecto a la propuesta de reformas a la Constitución de la República. Muchas gracias, Carla. Gracias, un saludo. Muchas gracias también a usted, Johanna. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras invitadas y también a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. La esperamos mañana en Voces en Contacto. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto. Voces en Contacto.